Buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor. Comenzamos nuestra octava de Pascua con esta Eucaristía, donde colocamos siempre a cada uno de nuestros hermanos enfermos, aquellos que atraviesan momentos difíciles, por aquellos que están atravesando la enfermedad, el desempleo y el duelo. Por todos los frutos de la resurrección de Cristo, comenzamos nuestra santa misa cantando y orando por la vida de Sandra Zapata, por Catalina Gómez, por toda su familia, por Tina Velásquez y por todas ustedes. Cantamos. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón de victoria. Danos un corazón fuerte para luchar. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima, diciendo a todos, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor resucitado, que ha vencido la muerte y el teclado, esté con cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. En el silencio de nuestro corazón, de nuestra conciencia, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio, pidamos perdón. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y ilusión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. En piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de tus pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de tus pecados. El Señor, que es bueno, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas, y un día nos lleve con el a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. En esta octava de Pascua siempre rezaremos el himno de Antonia, en esta octava de Resurrección. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, le damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Sino del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras órdenas, tú que estás en la prevencia del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos. Dios nuestro, que siempre haces crecer a tu iglesia, dándole nuevos hijos, procedemos la gracia de vivir de acuerdo con la fe, que recibimos en el bautismo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, Amén. Como vamos haciendo, para alimentarnos hoy, de la palabra de Dios. Lectura de los hechos de los apóstoles, el día de Pentecostés, Pedro poniéndose de pie, en los once, levantó la voz y dijo, hombres del día, todos los siglos de la vida en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó, ante ustedes, realizando por su intermedio, por su intermedio, los milagros, prodigios y signos que todos conocen a ese hombre, que había sido entregado conforme al plan, y a la previsión de Dios, usted lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, porque Dios se arregla con mi corazón, querida, sin cesar al Señor delante de Dios, porque Él está en dicha, para que yo no vacío. Por eso, se arregla mi corazón, y me vengo acá, y me alejé. También mi cuerpo alcanzará, en la esperanza, porque tú, no entregarás mi alma a la vida, ni dejarás que a tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítame decirles con toda franqueza, que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta tuya de oro. Pero como Él era profeta, traía que Dios, y había un brazo de Dios, pues el Señor que se sentía, y se sentaría en su pueblo. Por eso, el Señor recibió la resurrección, y lo dijo, que no fue entregado a la misma, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A Jesús, Dios nos resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió el Padre, el Espíritu Santo prometido, y lo ha comunicado con ustedes el reino y el reino. Palabra de Dios, que alabamos Señor. Yo le dimos la antipuna del Salmo, protégeme Dios mío, porque me refugia en ti. Protégeme Dios mío, porque me refugia en ti. Yo digo, Señor, Señor, Tú eres mi bien, el Señor es la parte de mi vida, herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte, porque deje en ese fin mío, porque me refugia en ti. Vente, Señor, porque me aconseja hasta la noche, y me intruye mi conciencia. Tengo, Señor, que me presentas, Señor. Él está a mi lado, nunca más cariño. Protégeme Dios mío, porque me refugia en ti. Por eso, mi corazón se alegra, se regociera en mis estrellas, y todo mi sangre alcanza, según por qué no me entregarás a la muerte, ni dejarás para tu amigo ver a ese punto. Protégeme Dios mío, porque me refugia en ti. Verás conocer el camino de la vida, saciéndome de vos en tu presencia, de felicidad eterna, ante ella. Protégeme Dios mío, porque me refugia en ti. Nos ponemos de pie, para escuchar el santo Evangelio. Oh, Aleluya, Alejandra her da Egipto, Aleluya, 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 Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a Dios, Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo, no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos, y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna. Digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y probaron su cuerpo mientras dormían. Si el asunto llega a oídos del Gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de entregarles a ustedes cualquier contratiempo. Y ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, rojía en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bien, tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy sin duda la palabra de Dios nos irá mostrando aquellos signos de la resurrección de Cristo. Y hoy vemos uno muy latente en la primera lectura tomada de los hechos de los apóstoles. Vemos cómo Pedro ha sentido la conversión, vemos cómo Pedro ha dejado a un lado el miedo. Y hoy vemos a ese Pedro que toma la batota, toma la cabeza para ser testimonio de la resurrección de Cristo y que a pesar de las persecuciones no siente miedo, sino que de alguna manera empieza a contar ese testimonio. Es decir, él, en Pedro, se convierte la palabra que el Señor ha dicho. Y vemos que de alguna manera también, al igual que Pedro, el Señor nos invita a cada uno de nosotros a vencer nuestros nietos, a vencer y inclinar, y a de alguna manera sentir la gracia de Dios que nos da la valentía de poderlo anunciar a tiempo y a destiempo. Vemos que en este hermoso salmo se nos recordaba decir, protégenos, Dios mío, porque me refugio en ti. Qué hermoso salmo que de alguna manera nos recuerda que a pesar de los obstáculos, de las adversidades, de las dificultades, el Señor siempre protege al hombre y mujer que confía en Él. Son muchos los ejemplos que en la Sagrada Escritura se nos habla de cómo el Señor ha defendido y rescata siempre al humilde y al pobre. Cómo olvidar a Daniel cuando fue lanzado a la fausa de los leones. Cómo olvidar a aquellos tres jóvenes que ardían en el horno. El Señor siempre de alguna manera está. Y vemos que de alguna manera es muy importante pedirle al Señor todos los días que nos proteja de esas acechanzas del mal, especialmente el desánimo, especialmente la tibieza espiritual, y tantas y algunas maneras que cada uno de nosotros a lo largo y ancho de la vida hemos sido de alguna manera zarandreados en el campo de la fe. Y vemos también que de alguna manera el Señor nos irá repitiendo en todos estos evangelios el no tener miedo. Es que de alguna manera se nos llama hoy en los signos de la resurrección a ser testigos. Cuando el Señor les dice a estas mujeres, vaya y diga lo que han visto, es la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros de no perder la oportunidad de hablar de Dios cuando voy a mi trabajo, cuando voy a hacer algún trámite, cuando estoy en alguna unión familiar. Si uno se da cuenta, hoy se ha perdido mucho esa costumbre de tocar algún tema bíblico, algún tema de fe, algún tema de doma de fe al interior de la familia. A veces lo hacemos por miedo, por vergüenza, o porque a veces no tenemos ese apoyo en la familia. Porque sabemos que la familia, aunque sea pequeña o sea grande, a veces cuesta llevar el evangelio. Yo siempre he sido convencido que el lugar más difícil de mencionar es la propia familia, es la propia casa. ¿Por qué? Porque de alguna manera vemos que ya se van abriendo las puertas de pensar de otra manera, de abandonar de alguna manera la base. Y entonces ya, si tú vendices un alimento, si tú sacas una biblia, si te ves rezar, también eres víctima del bullying religioso. Yo conozco personas que por el solo hecho de hacer esto en la casa, el marido les dice, pareces un cementerio. O cuando de alguna manera algunas mujeres son coaccionadas en su libertad por venir a expresar su fe, sin descuidar sus deberes como mujer, como esposa, como madre. Y vemos que de alguna manera otro signo de esta resurrección de Cristo debe ser la alegría. Y todos hemos aprendido que alegría no es carcajadas y sonrisa en todo momento, como hacen las azapadas. La verdadera alegría es la que nos da Dios, es decir, la que nos da paz, serenidad. Porque a todos nos da alegría salir de vacaciones, nos da alegría salir de compra, nos da alegría comer un salgo rico, nos da alegría recibir una misita, un familiar, pero sabemos que son alegrías momentáneas. De pronto a alguno le dará alegría tomar, bailar, en el sano juicio hace bien, pero ya cuando nos pasamos y perdemos la conciencia, son alegrías que al otro día nos causan amargura, nos causan frustración. Entonces el Señor nos invita que el don de la alegría tiene que ver con la paz interior. Tienes mil problemas, pero tengo a Dios que es más llevadero. Y finalmente el Señor de alguna manera hoy nos recuerda con esa actitud humana y también pecado que está en el siglo XXI. Piensen cómo terminaba el Evangelio. Porque recuerden que si se comprobaba, si Dios comprobaba que Cristo había resucitado, entonces todos los que persiguieron a Cristo estarían en problemas. Y entonces miren cómo se usa una actitud humana, faltar a la libertad. Y entonces es lo que conocemos en nuestro mundo cotidiano, el sembrar la cizaña, el sembrar la sospecha digna que los discípulos se robaron el cuerpo. Y a veces eso también nos puede suceder a nosotros cuando nos coacciona la libertad, cuando no queremos perder la amistad o cuando no queremos perder aquella situación en las cuales cada uno de nosotros podemos de alguna manera faltar a la verdad. Le pedimos pues al Señor en esta Eucaristía que nos dé su gracia, uno, para ser testigos de él, dos, tener la alegría de anunciarlo y tercero, vencer nuestros miedos sin faltar a la verdad. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y damos oración por toda la iglesia, por todo el pueblo santo de Dios, por todos los que piden oración, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que rogamos. Oramos por todos nuestros hermanos enfermos, por los que atraviesan momentos difíciles, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que rogamos. Oramos por cada familia, por cada hogar que atraviesan momentos difíciles, oramos por la recuperación de Patricio, amantes y toda su familia, por todos los que han pedido oración, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que rogamos. Rezamos por nuestros fieles difuntos, familiares, amigos, seres queridos que han partido a la casa del Padre. Por todos ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que rogamos. Y en un momento de silencio, pidamos nuestra gracia, oración e intención. Por todos los que hay en sus vidas, sus corazones, que se haga la voluntad de Dios, por intercesión de María Santísima y de San José, diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos. Amén. Junto al Padre al Hijo, colocamos nuestras vidas cantando. Un respira corazón, el 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 corazón. Amén. Se convierte en ahora, en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora el pan y el vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunidad, somos tíos del mismo sembrador. Un molino, la vida nos tritúa con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritúa con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Por él, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes se haga la ver a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, Dios nuestro, con misericordia la oración y ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté en cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Podremos levantarlo hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, verdadero y único sacerdote. Al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne y en la eterna alianza, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, por eso con los ángeles y alcantarles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, santo en la santura, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Lo amamos en nuestro momento eucarístico, desde la fe y la unidad, como una oportunidad para estar y encontrarnos con Jesús. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba como pan, dándole gracias a su pasión y lo dio a sus discípulos diciendo, Señor, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío y traídos y ser obedientes. en tu presencia, le pedimos humildemente que el Espíritu Santo pondré en la mirada para los participantes del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Monseñor Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevarás a su perfección con la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos, familiares, amigos, seres queridos, a quien has llamado de este mundo a tu presencia, al mí de los ha contemplado junto en tu rostro, de misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre, un impotente, en la vida del Espíritu Santo, por Dios Padre, un impotente, en la vida del Espíritu Santo, Dios Padre, un impotente, en la vida del Espíritu Santo, por los negros de los cielos. Amén. Que nos dé confianza y humildad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, sanificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame un sol en nuestro pan de cada día, perdónanos de las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperábamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor Jesús esté siempre con cada uno de ustedes. Con alegría le damos ese abrazo de paz. Dígamos todos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y se dice, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y todos los invitados a esta cena. Señor, no es posible que la gente esté sin casa, pero una palabra tuya va a estar a la paz. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos y hermosos. Yo quisiera, Señor, recibirte, con aquella pureza y humildad, con la que te recibió nuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, enviárame. Ámbale, costado de Cristo, lágrame. Pasión de Cristo, contó. Ómigo de Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo amado defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabes. Por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta santa misa. Y damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia, el trabajo, la salud. Por el don de la amistad. Y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decís, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias Jesús. Dios te salve María, en aires de gracia, porque el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora ya en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Dios, derrama con abundancia la gracia del sacramento pascual en nuestras almas, para que no nos agrandemos de tus dones, a quienes has llevado por el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor es él con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y que el Señor les guarde y es bendito a ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Aleluya, aleluya. Demontrarnos a Dios. Aleluya, aleluya. Le cantamos a María Sanatísima. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame tus brazos, lléname en mi carmina. Quiero que me dudes, que me cedes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Ave María Purísima.